Bueno, hoy quiero hablar acerca de las ratas, nunca pensé que las ratas me iban a llamar tanto la atención para hacer videos, pero ahorita que, bueno hace poco hice un video donde hablaba de las ratas, pero no quiero hablar de las ratas de cuatro patas, de esas que andan por las noches este, traveseando en los hogares, no, pero estoy hablando ahorita este, de las ratas, de las ratas salvadoreñas, de las ratas de cuatro patas, porque ahora ya se puso de moda que todos los que tienen una cuenta pendiente con la ley, ya no asisten a las cortes, no asisten a los días que les asignan para, para este, a ver su fin, su cosa de la ley, no, ahora ya no, ya se van antes, antes porque se van este, huyendo, porque ellos ya consideran, ya saben lo que les espera, esa es la nueva moda de ahora los salvadoreños corruptos, las ratas, esas ratas que, que han aprovechado mucho del país, ahora se van para el otro nido de ratas allá en Nicaragua, o bueno hasta para Honduras creo que ya están yendo, este, allá donde están a juntarse con los otros ratones para hacer una, una bandada de ratas más grandes, y yo creo que se llevan también, no se van solos, se van con los millones que le robaron al pueblo de El Salvador, este, yo creo que esas personas que tienen esos juicios pendientes, tienen que, que este, usar como inteligencias para, para que no se les escapen, para que no se vayan, porque ustedes ya saben, este, gobernantes salvadoreños, que todos esos se, se van, se, se van huyendo de la justicia, entonces que es lo que tienen que hacer ustedes, pues yo, yo creo que aquí en Estados Unidos, cuando un inmigrante viene pasa la frontera y lo, y lo, y lo cacha la migración, que es lo que hacen en la migración, ponerles un, un dispositivo en el pie, que le llaman, aquí le llaman un brazalete, que es un, una cosa con que los monitorean, les ponen un oficial, a cada persona que le ponen ese brazalete en el pie, es para, para monitorearlos, a cada momento, para saber dónde están, y tienen un límite que no pueden salir de, de cierta parte de donde ellos viven, entonces, y por qué en El Salvador no hacen eso, con los delincuentes, cuando ya han, este, asistido a su primera audiencia, es lo que habían de hacer, ponerles el brazalete, para que, y que algún oficial, especialmente, que monitoree a esa persona, porque todos se van a ir, este, presidente Bukele, todos esos que tienen cuentas pendientes, se le van a ir, y así, ya ellos ya no ocupan ni, ni irse elegantes, ya no, ya se van como por dioceros ahí, si es posible, caminando a pie por las veredas, en los buses, este, hasta se van a disfrazar, de lo que faltan, se van a disfrazar de duro, a tal vez de por dioceros, para que, para pasar para otro país, para burlar la justicia, burlar las fronteras, entonces, este, yo pienso de que, es, este, si así vamos, nadie va a enfrentar la justicia, todos se van a ir, allá, este, a huir como las ratas que son, cobardes, y ladrones, esos son peor que los animales, que las ratas, porque las ratas, este, roban, travesellan por comer, porque tienen hambre, no tienen otras maneras de, de sobrevivir, pero esos sinvergüenzas que se han hecho millonarios, con grandes cosas, que, con ese sueldito de que les pagan allí, como van a comprar tantas cosas para enriquecerse, solo con el sueldo, eso es porque han, le han echado la uña al pueblo salvadoreño, entonces, este, si no les ponen, este, una vigilancia a esos que, a esos peces gordos que tienen, este, citas en corte, se les van a ir todos, y después les va a costar más traerlos donde están, con más gastos, con más, este, tiempo, pérdida de dinero, pérdida de tiempo, y así, así, este, el país nunca va, se va, se va a cumplir la ley, nadie la va a obedecer, todos van por el mismo camino, caminando, siguiendo a, a los ex presidentes, allá, este, a juntarse con las otras ratas, bueno, espero que, este, se suscriban a mi canal, y estas cosas que estoy diciendo, es porque veo la manera en que están actuando los ratas, vaya.